Estoy con un amigo taxista. Hola. Estamos en el taxi, vamos por allá, el taxi amarillo. Mira, ¿cómo está la situación, maestro taxista? Muy buenos días para todos los seguidores de este programa de Mario Cabeza, en sus redes sociales. Bueno, la situación está para menos, hermano. Está dura. Ahora, con la nueva subida del semáforo, no tanto del semáforo, sino de los hospitales que se han vuelto a llenar por el problema del virus, pues la gente no se ha cuidado. Vamos a regresar otra vez a normas más estrictas. Entonces, va a haber el 25%, el 50% en lo que hay vehículos, movilidad. Aquí en la provincia de Maravilla, yo creo que en todo el Ecuador. Y por ende, ha bajado un poco más la situación. La gente tiene un poquito más de miedo para salir a hacer su compra como se estaba haciendo, porque realmente nosotros tenemos que estar a órdenes y dispuestos a lo que las autoridades dicten en este problema. ¿Y cómo está la cuestión del trabajo? Está un poco, está bastante duro, pero nunca me acostumbro a decir bastante duro. ¿Ya lo dijiste, pues, ñaño? Está duro, sí. Sí, pero si amanecemos con la fe en el Señor, en Dios, que Él nos va a ayudar en este día, pues saldremos adelante, ñaño lindo. Él es el todopoderoso. Así que está duro el trabajo. Sí, compañero Mario, la fuerza está dura. Y no solo en lo que respecta a movilidad, vehículos, taxis, todo, transporte terrestre. Pues todo se ha puesto duro. Los comercios han bajado otra vez. Inclusive los restaurantes, las iglesias, todos los lugares donde se vende comida en libre albedrío, pues bueno, ellos van a volver a tener que ser ajustados en normas y muchos creo que van a ya retirarse del negocio, del comercio, porque realmente ya no se aguanta esto. Pero yo espero que, bueno, el Maravita tiene fe y es de garra, de fortaleza. ¿Por qué es de garra o agarra? No, de garra y fortaleza para el trabajo, para seguir adelante. Yo creo que sí vamos a seguir adelante todavía y que el señor nos bendiga grandemente. Y en cuestión de pasajeros, hay bastantes pasajeros. No, pues como tú puedes contemplar, el único que he podido coger esta mañana es tú, que me cogiste de casualidad, te cogí de casualidad, tú pediste el servicio de taxi y bueno, pero en la calle no se encuentra. Hoy día también es domingo, no se ve nada, solo en los mercados y los mercados están abarrotados del servicio de transporte de taxi. Ay, no hay pasajeros. Aquí no, aquí en lo que se respecta dentro del círculo de la ciudad no, pero en los mercados sí lo hay. O los domingos el usuario va al mercado, la gente va al mercado a hacer sus compras y ahí es donde uno puede sacar su carrerita. Pero la verdad es que está dura la situación. Esperemos que esto mejore y sobre todo que no decaigamos, que no decaigamos, que sigamos en la fe y en la confianza en Dios. Ay, muchas gracias, señor taxista. Roberto Hernández. Roberto Hernández. Bien, muchas gracias por todo. Gracias. ¿Cómo estamos con la bioseguridad aquí? Usted se le pone, a ver, usted se le pone... A ver, apunta acá. Usted se le pone cómo es el alcohol, la social... Déjame ver. Bueno, aquí tenemos el alcohol. Ay, ay. Tenemos el alcohol, tenemos mascarilla ahí en el... En la parte de en medio tenemos la mampara, que es la seguridad que nos obliga y el distanciamiento sobre todo, que nos distanciamos una persona a otra. Que nos va a decir que... Ya, muchas gracias, señor.